bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador eh traemos el día de hoy un noticiero más de Notiface Express de salud a su amigo Jorge Bonilla con lo mejor de la información y este día le traemos una información muy especial con todo lo relacionado a Big Money y qué es lo que está pasando en Quevedo un pueblo se levanta con toda esta situación bastante anecdótica que incluso ha entrevenido ya la fiscalía y muchas protestas en la ciudad de Quevedo y manifestaciones vamos aquí a analizarlo junto a ustedes mis queridos oyentes qué está pasando en Quevedo con el señor Nazareno y todas las novedades que tenemos para mostrarles el día de hoy antes de comenzar con este programa les recordamos muy importante seguirnos en todas las plataformas oficiales suscribirte a nuestro canal de YouTube nos encuentras como Radio Face Ecuador donde aquí le da la campanita a comentar este video y así mismo dejarnos tu comentario que es muy importante así vamos a darle tu buen like que nos ayuda a seguir creciendo cada día para traerte la mejor información como ya tenemos siempre acostumbrado como en otros medios no te lo muestran con esto empezamos ¿Qué ha ocurrido? Lo que pasa es que al día de hoy se han levantado muchas dudas y muchas controversias con lo que es la plataforma digital Big Money en este caso su titular el señor Miguel Nazareno sargento de lo que es el ejército con las fuerzas especiales ha estado en el ojo del huracán por todos los medios de comunicación y el país entero pues está llevando una plataforma la cual realizas una inversión en la cual va pues de trescientos dólares en adelante y te ofrece un noventa por ciento de interés a partir del octavo día y esto ha despertado el interés de muchísima gente de la prensa pues es algo que no está normado dentro de la ley y actualmente se encuentran muchas controversias incluso se ha paralizado ya en varias ocasiones y varios días seguidos en la ciudad de Quevedo y esto nos tiene bastante intrigados para serles sinceros nosotros como medio de comunicación nos hemos mantenido un poco al mar en este comunicado porque es bastante crítica la situación que se está viviendo pero al ver que nuestro pueblo está inmerso en todo esto nos vimos en la obligación de salir aquí a dar la cara para explicar y contarles todo lo sucedido y todo lo que está aconteciendo con Big Money en la ciudad de Quevedo con el señor Miguel Nazareno o conocido como Don Nasa en este caso vamos a empezar indicando cómo fue y qué es lo que dice Simón Nazareno con relación a todo lo que está pasando a través de Big Money escuchémoslo Sí efectivamente soy Miguel Nazareno dueño de la plataforma Big Money representante de esa plataforma de ese gran proyecto hemos sido víctimas de unos ataques mediáticos por la prensa malos rumores quiero decir a la gente de Quevedeña que se sientan tranquilos que se sientan seguros nosotros estamos trabajando crecemos cada día más crecemos rápido somos sólidos es decir que si ustedes nos visitan ven la realidad de las cosas nosotros no somos una empresa fantasma estamos constituidas estamos con normativas estamos legalizándonos de acuerdo como dicen las leyes estamos respetando la bioseguridad estamos haciendo todo coordinado y todo bien entonces nuestros hermanos que ven que se sientan que se sientan tranquilos que no pasa absolutamente nada que lo que la prensa está haciendo se está mal informando nos está haciendo daño y no solamente me hace daño a mí le hace daño a nuestros hermanos quevedeños y a la población ecuatoriana entera Big Money es una plataforma que le está ayudando que está cumpliendo sueños a miles de personas de escasos recursos personas que lo tienen bueno en sí estamos reactivando la economía en diferentes sectores en cada sector que vamos la gente se siente tranquila porque vende sus cositas lo que no había hay circulantes en en el pueblo y lo que la gente quiere andar tranquila con su dinerito llevar sus cositas a su casa y eso es un sueño que nosotros estamos cumpliendo estamos visitando casa por casa hoy día entregarlos unos kits estamos haciendo campañas alimenticias posteriormente de hacer una campaña médica en sí el mensaje para nuestros hermanos que vendeños que inviertan que hagan crecer su dinero que confíen en nosotros agradeciéndole a todos tus hermanos por la confianza que nos dan día a día seguimos trabajando con fuerza seguimos trabajando en bien estas son las principales declaraciones del señor Miguel Nazareno es importante recalcar que como medios de comunicaciones siempre nos mantenemos imparciales en este caso no acusamos al señor que esto sea una estafa porque hasta el día de hoy no se ha recitado ni una sola denuncia en la fiscalía con relación a una estafa ni que le haya quedado mal a nadie pero lo que sé que aclarar y que es muy importante que la actividad que el señor realiza está fuera de la ley pues al momento de esto de recetar dineros y multiplicarlos como lo está haciendo no está autorizado por momento que son el gobierno ni todos los identidades que norman la ley para que se pueda realizar y ya han ocurrido otros incidentes como fue notario cabrera el cual recibía a partir de diez mil dólares y le daba el diez por ciento de las personas al siguiente mes en este caso sabemos cómo terminó que fue que el señor falleció y estafó a muchísima gente pues la policía en este caso usó un operativo y el dinero prácticamente desapareció estos otros casos más que también podemos recalcar será como el caso de Publifaz que ocurrió en el dos mil doce en el cual estuvo involucrado el señor presentador Angelelli que salió libre por la justicia y todo esto que se señala y muchas personas fueron estafadas o estoy diciendo que sea el mismo caso pero si nos sorprende por la cantidad de dinero que se mueve y entre las publicidades que se muestran para poder llamar a más personas que puedan hacer promociones y uso de esta plataforma es que mueven muchísimo dinero uno de los vídeos que se vamos a mostrar para que ustedes vean más o menos cómo es la operación y qué es lo que enseñan para poder captar a más personas solo don NASA nadie más el patrón gracias don NASA estos fueron uno de los pocos videos en los que se muestran en las redes que son muchísimos en los cuales el señor Miguel Nazareno ha dado el noventa por ciento de interés en ocho días por los sumos dinero entregados que van montos de trescientos dólares como lo dije en un principio hasta muchos montos que se han logrado revisar por los recibos va de veintidós mil de ciento diez mil hasta el monto más alto que hemos visto seiscientos mil dólares en estos casos hay muchas personas y se pudo detectar que en el último ayuntamiento que hizo la fiscalía que es un tema que tocaríamos ya mismo se lograron en documentos puede captar que el señor en una semana captó más de un millón de dólares entonces esto preocupa a toda la ciudadanía a quienes han invertido principalmente pero ante esta situación el señor Nazareno se mantiene tranquilo y dice que se está normando con la ley pero yo me pregunto en la actualidad existe algún mecanismo en el cual te permita otorgar un noventa por ciento de interés en este caso por un capital yo tengo entendido que si en inversiones internacionales si dan un fue una fuerte suma más que lo que dan los bancos que aquí es irrisorio que te dan creo que el el dos al cinco por ciento como máximo y eso hay siendo exagerado anual en estos casos la gente está cansada de las entidades financieras que prácticamente para darte un capital en este caso un interés te da una miseria pero para cobrar tu interés es un número uno y eso todo el mundo lo sabe porque muchas veces incluso el mismo señor Nazareno fue puesto al descubierto que tiene una deuda con una cooperativa que la cual era de cerca de dos mil quinientos dólares y actualmente alguien se acerca casi a los cinco mil dólares en deuda o sea prácticamente el doble y ahí está bien porque está regulado por la ley y eso es lo que mucha gente critica y está hasta acorde pero hay que recordar una cosa no por esto hay que justificar al señor y es importante que sigamos viendo los hechos otras situaciones fue lo que le hizo la fiscalía el día martes que ha dado los reclamos y las denuncias que llegaron de todas las personas cayó a los inmuebles que tenían controlados por el señor Nazareno e hizo un allanamiento le mostramos el siguiente reporte la fiscalía allanó lo que son los tres inmuebles de la captación ilegal de dinero big money en quevedo el principal involucrado el señor miguel nazareno parte de lo que es el ejército ecuatoriano no fue localizado esto se llevó a cabo la noche del día martes en lo que fue uno de los principales hechos que sacudió la provincia de los ríos en lo que es la ciudad de credo esto llamó la atención de muchas personas pues no se logró captar gran cantidad de dinero en estos allanamientos pero si grandes documentaciones que han llevado a que el pueblo quevedeño saliera a las calles a protestar pues sentían que con esto el señor nazareno les iba a quedar mal con los pagos de la plataforma digital big money esto para seguir en conclusiones la fiscalía abrió una indagación para que el señor nazareno explique la captación de dinero que está realizando esto es importante lo que en sí la fiscalía está investigando es la captación pues aún mucha gente habla y habla por hablar es verdad que es una estafa aún no se ha comprobado la estafa que puede haber estafa así es correcto pero al día de hoy no existe una sola denuncia en la cual involucra al señor con un proceso de estafa que pueden haber y que eso sí puede ocurrir pero al día de hoy eso no ha ocurrido y es lo que estamos aquí juntos porque después de esta situación que le ocurrió el día martes la gente se volcó a las calles a paralizar todo que vio y todo que estaba paralizado porque exigía y más que todo se puso a respaldar al señor nazareno que prácticamente lo han visto como un benefactor que ayudaba a la población de que va a salir de la miseria en la que se encontraba perdónenme mis hermanos que ve ellos que me están viendo y que guardo muy buenos recuerdos que estuve por allá en que veo hace algunos años es un una ciudad muy linda pero que lastimosamente por el descuido de los gobiernos actuales es también el señor moreno el señor bueno lazo que recién está todo el cargo está muy abandonada y ellos al ver este apoyo que está recibiendo el señor nazareno que está multiplicando sus dineros ha salido a las calles a protestar de forma a ir a veamos los vídeos con nación continuando ya la marcha los seguidores del señor miguel se encuentran en estos momentos los exteriores de la fiscalía de aquí de la provincia de los millos en el cantón quevedo está con carteles motos han paralizado el tránsito aquí en la en la avenida quito frente al colectivo quevedo se han apostado aquí en los exteriores de la fiscalía de aquí del cantón quevedo sabemos que la fiscalía pues hizo un allanamiento de las dos inmuebles quien va a hablar quien va a hablar el compañero y después le doy la palabra yo su presencia aquí en la fiscalía muy buenas tardes señor periodista le agradecemos por su presencia a ustedes aquí nosotros el pueblo quevedeño estamos aquí votado todas a la calle porque nosotros no tenemos apoyo de respaldo de ninguna autoridad tienen autoridad mientras tanto tenemos fiscalía aquí en nuestra ciudad y el pueblo el pueblo está aquí levantado porque no tiene trabajo no hay estabilidad no hay nada el señor nazareno miguel nazareno no está dando estabilidad para nuestro pueblo quevedeño esperamos que llegue a los oídos de la fiscalía general del estado como lo vieron estas son las declaraciones y no solamente eso vieron también fuertes atrecados cerca de lo que es el banco pichincha por lo cual muchos de ellos tuvieron que cerrar esto es el día miércoles y día jueves veámoslo directamente es importante amigos oyentes que les recordamos a todos los que nos están viendo actualmente que se puedan suscribir a nuestro canal de youtube que nos sigan en la campanita extienda pero de esta forma poder seguir conectado llevándole la mejor información como siempre lo hacemos así es voy a darle tu comentario en este vídeo y así también darle un buen me gusta que nos ayuda para que este contenido llegue a muchísimas personas también continuando con todo el tema de don nazareno o en este caso don alza como le dice es muy querido en el pueblo quevedeño no solamente por lo que está haciendo con el dinero sino porque ha dado mucha ayuda social a la gente a los pobladores tanto como fue un insumo médico como alimentos de la primera necesidad y esto la gente lo ha recibido con muy buena forma dado que todos sabemos que los que son que dan por lo general este tipo de son los políticos pero solo en época de campañas porque ahí se olvidan veamos los vídeos a continuación el caso que ha sacudido al ecuador entero de big money con su representante el cabo primero de infantería el señor miguel nazareno el cual está generando mucha polémica por el cual está llevando una gran cantidad de dinero que se presume ya pasa el millón de dólares y el cual ha hecho gran obra benéfica en la ciudad de quevedo y a sus alrededores ha generado una polémica que al día de hoy estamos por revisar este son parte de las imágenes que son bastantes con la cual el señor nazareno ha entregado y sigue entregando actualmente incluso el día sábado y domingo ha citado una gran campaña por la salud en la cual va a estar en el club de león tenemos informaciones de lo que es la ciudad de quevedo para que las brigadas médicas ayuden a su pueblo quevedeño y esto las personas nos tiene de verdad como locos saben que el señor o sea por un lado se presuma que hace una actividad ilícita y por otro lado está ayudando a la gente mucho de otro lado como está un robin hook prácticamente pero esta es la situación que está ahí en nuestra ciudad hermana de quevedo y la cual tiene a todo el ecuador de cabeza ya prácticamente es una semana que todo el ecuador está hablando solo de quevedo de big money y don nasa ya quisieran muchas personas que quieren alcanzar altos cargos de puertas tener esta abstención mediática que está logrando el señor nazareno que la verdad que deseamos que se investigue que deseamos que salga a la luz todo lo que tenga que salir aquí como medio de comunicación nunca vamos a socapar ni a patrocinar ningún acto en el cual se vulnera a las personas que si no se han atrasado de esta forma ilegal que se ponga que se lo haga legal que todo lo que está haciendo trate de multiplicarlo pero que sea dentro de los cartones de la ley y aquí no nos vengamos de que sí que él por lo menos ayuda que los políticos roban los políticos roban que se les demuestre que vayan presos y así emociona sereno se está haciendo algo ilegal y debe pagar una pena a sí mismo debe hacerlo pero aquí no vamos a justificar porque algo alguien hace algo mal lo demás puede hacer lo que le da la gana porque si para otros no ha habido estado aquí debemos comenzar primeramente por respetar eso y segundo tratar de ayudar a muchas personas y quizás todo lo que está pasando en Quevedo es un grito desesperado de los pobladores de tanta indomínia de tanta desesperación por la pandemia y muchas personas que han perdido familia han perdido recursos han perdido trabajos no tienen cómo desahogarse no tienen cómo salir y prácticamente se dice y se constata que en Quevedo ha bajado la delincuencia y se ha reactivado mucho la economía y eso es bueno pero eso sí debe investigarse y debe llevarse los procesos que deben llegar el día viernes el señor Rosario fue invitado a la Fiscalía para reír su indagación en este caso libre y voluntaria que el señor no se presentó es verdad el señor está temeroso de la justicia porque dice que le están haciendo presión mediática y que los poderes fácticos del Ecuador los bancos los bancos los tradiciosos bancos le han hecho que lo que se ponga detención sobre él usando los medios de comunicación su arma que siempre usa los medios tradicionales ya sabemos que son capaces los medios tradicionales de hacer en nuestro país destruirte o prácticamente ensalzarte lo hicieron a Guillermo Lazo presidente pese a lo que pasó en el feriado bancario entonces nosotros sabemos esa situación es más es muchos incluso han llegado a decir que esta situación va a calar en la memoria de las personas por muchísimo tiempo y actualmente las personas siguen defendiéndolo y eso es lo que nos llama mucho la atención porque el señor aún no les ha fallado hay que recibir hay que recibir y tener bien presente situación y siempre estar a la expectativa y nosotros con medios de comunicación como lo dije al principio pero hemos estado un poco reacios de tocar etcétera porque es muy delicado pero viendo la necesidad de un pueblo hemos decidido salir aquí para poder traerles la información como ustedes necesitan y no personalizado ni vendido como los medios tradicionales que solamente abordan un lado de la moneda y ahí murió para ellos ellos no son jamás a favor de un pueblo siempre a favor de las grandes élites en este caso el señor Salerno por medio de su abogado ha citado que quiere comparecer en la fiscalía pero por medios telemáticos para que en este caso se esté protegido y como lo dije en lo que fue la indagación de la fiscalía no pudo ser detenido porque tampoco tenía ahora en prisión eso es verdad pero tampoco gracias a Dios se incautó el dinero que fuera en este caso una gran tragedia porque mucha gente aún sigue confiando que el señor Salerno le pague veamos en qué desarrolla todo esto pero antes de finalizar este programa es importante recordarle que te debes suscribir a nuestro canal de YouTube seguirnos en Facebook en todas estas redes oficiales Instagram TikTok y Twitter por así manera siempre bien informados somos una gran comunidad siempre estando a favor del pueblo Notify Express por medio de Radio Face Ecuador nos vamos a dejar para finalizar este reportaje especial con unas declaraciones de una persona alguien como tú sociedad civil que nos gustó mucho porque habla la plena lo que está pasando con el señor Nazareno lo que pasa con la usura de los bancos y toda la situación mediática escúchenlo ya para poder despedirnos y luego cerramos el programa hay activación económica en Quevedo bueno ya los fiscales y los jueces si van a investigar a este negrito jue puta que lo investiguen a todos a Troya a Litardo a los bancos a los fiscales a los jueces ¿por qué lo investigan a Celi? ese pobre jue puta que es una rata no pero como el negrito es humilde está ayudando al pueblo porque está ayudando al pueblo no sé de dónde chucha los políticos joder entonces no estamos bien así no estamos bien el pueblo quiere trabajar y ese negrito le está dando al pueblo alegría hay reactivación económica hay billete no usted va por ahí usted va por ahí haciendo como que fuera estadio todo el mundo va a un desennegrito tiene una comercializadora ayuda a los pobres los que no hacen estos políticos maldecidos no ¿por qué no ayudan ¿por qué no ayudan a la gente? viene Celi el contralor no fiscaliza no le hace glosa a Correa que supuestamente se ha llevado una cantidad en saco la plata no pasa nada supuestamente viene Trollita que mucha gente lo conocíamos aquí Chiro era recontra Chiro que le dan hasta el agua para que tome ahora de Valencia a Mócoli tienen que investigarlo por presunciones pues Litardo en el municipio de Quevedo pues puta hay funcionarios Chiro ahora Rico en el municipio de Guayaquil vino la la Viteri paró el aeropuerto hay un pocotón de presunciones pero ahí no dicen nada todo el mundo calla pero viene el negrito ayudar al pueblo este Quevedo está reactivado todo el mundo está trabajando no hay asalto no hay robo está parado los asaltos robo en Quevedo entonces ya dejémonos de huevadas pues si tienen que investigar que lo investiguen al derecho pero que lo investiguen también a todos estos personajes funetos de la política ecuatoriana también que lo investiguen pues con resultados pues porque hasta aquí no hay un hijo de puta que lo metan preso ni uno todos están libres todos bien bonitos eh y ya pues porque los bancos no dan créditos a la gente pobre los bancos no le dan crédito a la gente pobre no le dan crédito le ponen un poco de obstáculo pues puta para tener un crédito que si están mil dólares tienes que tener que tienes que tener un garante que la mamá que el papá que la célula que la saia pues puta le piden de todo estas son duras palabras y bastante fuertes pero es lo que piensa el pueblo y es lo que la ciudadanía se expresa y como lo saben aquí en Radio Face Ecuador siempre tú vas a tener la última palabra y quien exprese lo que sientes y como otros medios no te lo permiten y eso es la ventaja que tenemos este espacio para poder mostrarnos y para poder llegar a la ciudadanía de forma directa ya antes de despedir el programa nos ha llegado un audio respecto al señor Nazareno en el cual él directamente expresa lo que está pasando que se siente perseguido y que va a responder y esperemos que siga así escuchémoslo directamente bendiciones a todos muchos éxitos les aplica el ingeniero Miguel Nazareno dueño y propietario de la plataforma Big Money esperando que este día sea un día para ustedes un día lleno de bendiciones agradecerles por todo el apoyo por toda la acogida por toda la confianza que nos dan día a día les quiero comentar este es un audio que nos llegó un allanamiento a nuestro señor Nazareno un atropello una falta de derechos igual al lugar donde estábamos a la ciudadanía entera que se quede tranquila que se vieron tan respaldados vamos a seguir trabajando Big Money no va a desaparecer Miguel Nazareno no va a desaparecer por ahora un poquito ausente por la situación legal y muchas cosas la persecución que no se nos hace hacia mí hacia mi esposa a mi familia entonces por ahora nos mantenemos con calma les pido a ustedes que tengan un poquito de paciencia ya en estos días coordinamos nuevamente el lugar el sitio exacto donde vamos a estar laburando donde vamos a estar continuando pero lógicamente ya legalizados eso es lo que estamos haciendo legalizados es un bueno y que todo responde a la gente a la gente pobre a la gente que de verano necesita también les informo que el día sábado tenemos la campaña médica lo que le habíamos dicho médicos especialistas médicos generales tenemos la entrega de ayudas técnicas que son sillas de ruedas si estos eran los políticos todos los que estamos entregando colchones y adicionales entrega de víveres que va a ser el sector de Manela un abrazo bendiciones muchos éxitos y gracias por el apoyo y la confianza para mi estimada inversión esto es importante y esto explica mucho el fenómeno que ha ocurrido aquí en Ecuador y en Quevedo porque la gente se ha volcado a respaldar al señor Nazareno porque el señor prácticamente muy al margen de lo que está haciendo está ayudando a su gente a su pueblo muchas cosas que se prometieron en campaña el señor Guillermo Lazo el señor Arauz lastimosamente bueno para muchos felicidad que ganó el señor Lazo esperando que cumpla muchas promesas de campaña al día de hoy no vemos nada y entonces cuando ocurren este tipo de fenómenos nos preguntamos qué está pasando por qué y esta es la aplicación la gente en busca de una salida para todos los problemas que tiene a veces no razona no piensa y a lo mejor no ve el peligro que por lo mejor pueda de verdad ser una estafa y cae en este tipo de actividades lo cual como lo indicamos nunca vamos a defender porque el señor dice la verdad de lo que está pasando esperamos que siga así y que trate de explicar a las autoridades y que cumpla sobre todo con los más pobres los que más necesitan aquí en Radio Fijicor siempre vamos a estar en el pie de cañón y lo invitamos también al señor Nazareno para que pueda estar en vivo con nosotros con ustedes con su pueblo para que le explique al Ecuador no a mí al Ecuador sobre esta situación para que puedan confiar en este caso estén tranquilos y que no ocurra algo que no quisiéramos más adelante entonces por ahora vamos a estar actualizados con este programa siguiendo el caso de don Nazareno con lo que es Big Money en el Ecuador y en Quevedo nuestros hermanos les enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven por esta plataforma Radio Face Ecuador en YouTube en Facebook en Twitter en Instagram y en TikTok también tenemos contenido y muy buen contenido es importante que te suscribas a nuestros canales oficiales en YouTube en Twitter en TikTok para que de esta forma sigas bien enganchado suscríbete dale click a la campanita comparte dale un me gusta que nos ayuda a distribuir mucho esta plataforma y el contenido que tenemos para que lleguen muchas personas como otros no lo muestran hasta por el día de hoy nos despedimos hasta una próxima ocasión nos disculpamos por la extensión del video que lo merecía y los dejamos hasta un próximo día amigos que descanse